En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un narrador. Un narrador muy poco conocido, tal vez en determinados contextos abiertos, sociales, públicos, pero un narrador importante. Se trata de un escritor húngaro denominado Fridges Carindy y es el que tenemos a nuestras espaldas con su nombre y con sus fechas de nacimiento. Carindy nace en 1887, es decir, nace con Fortunata y Jacinta de Galdós, es el año de la publicación de Fortunata y Jacinta de Galdós. Y muere en 1938, en un año infausto para la historia de España. Es decir, es una persona que no vive muchos años, apenas medio siglo, pero nos ha dejado una obra literaria de importante consideración. Por su valor conceptual, por su valor crítico y por su sentido del humor. Es decir, el humor no tiene ningún sentido cuando no hay sentido alguno en el contenido del humor. El caso del humor de Carindy tiene mucho que ver con lo que hemos denominado, en la crítica de la razón literaria, la literatura sofisticada o reconstructivista. La obra de Carindy, de Fridges Carindy, según se pronuncie en inglés, en húngaro o en español, tiene cuatro puntos, cuatro referencias básicas. Podríamos sintetizarlas así. En 1913, Carindy reúne una serie de artículos periodísticos y ensayísticos bajo el título de Hasta el gorro de Estados Unidos. Donde, de alguna manera, hace una crítica muy considerable hacia ese país. Si viviera hoy, no diríamos lo que podría escribir, porque nosotros no somos Fridges Carindy y no podemos reemplazarlo ni sustituirlo. No podemos hablar en nombre de otros autores. Por lo tanto, quede esta nota o esta glosa acerca de la actitud contraria a lo que es un concepto político histórico como el que representan los Estados Unidos. En 1921, Carindy escribe un libro, un relato, una novela corta o larga según se mire, pero es un relato, es una obra narrativa titulada Capilaria. Esta obra presenta un mundo submarino protagonizado por mujeres que mantienen una serie de reflexiones, de debates, acerca del poder y de lo que hoy entenderíamos como la lucha de sexos, que se llama las relaciones de género, llamadas así por los Estados Unidos, básicamente. Es decir, es una narrativa, no calificaríamos esta narrativa de distópica, pero probablemente gente formada en los Estados Unidos la calificaría de distópica. Es una novela protagonizada por mujeres, habitada en una especie de mundo submarino, que en realidad constituye un pastiche. Se trata de un pastiche, de una parodia de obras como Los viajes de Gulliver de Svift. Básicamente, lo que se presenta en esta novela es una visión, mediante los procedimientos de extrañamiento o de distanciación, es decir, de objetivación externa, es una visión exogámica o exonímica, es decir, vista desde el exterior de una serie de características o de prejuicios sociales. Aquí se adopta la visión femenina, no feminista, sino femenina, de relaciones de poder y de relaciones de lucha de sexos, en esta novela capilaria. Hay otra obra, que es la de 1922, quizás El buen Dios, con ese título general, que es una recopilación de cuentos, una recopilación de narraciones breves, caracterizadas todas ellas por la misma sintonía. Un sentido del humor, un sentido muy irónico de la vida y profundamente crítico, realmente profundamente crítico, resultado también de una visión muy desengañada de las relaciones sociales, de las relaciones políticas, de las relaciones humanas, en definitiva. Y por otro lado, una de sus obras que se ha considerado como más importantes o más relevantes, de 1937, un año anterior a su muerte, que se titula Viaje alrededor de mi cráneo. Carinti fallece de un derrame cerebral, de un ictus, llamaríamos hoy, de una apoplejía. También Unamuno falleció en 1936, un año antes que él, pero Unamuno había nacido en 1864, no en 1887. Unamuno tuvo una vida más dilatada. Insisto en que se trata de una obra narrativa muy diversificada, muy variada, que conjuga sobre todo el teatro, el humor, el artículo periodístico, la narración breve y sobre todo el ensayo de este escritor húngaro. Con un gran interés y con una gran, digamos, atención hacia cuestiones que tienen que ver con el ámbito de las ciencias, de las ciencias naturales o incluso de las ciencias exactas. A Carinti se debe la denominada teoría de los seis grados, en virtud de la cual, como se ha dicho tantas veces, cualquier ser humano que habite el planeta necesita solamente cinco contactos para llegar a cualquier persona que habite el planeta. Es decir, que cualquier proceso comunicativo queda fácilmente reducido a la presencia de cinco intermediarios. Es decir, es una teoría de la comunicación en virtud de la cual bastan cinco personas para llegar a cualquier persona del mundo por lejos que se encuentre. Es decir, si queremos comunicarnos con alguien, bastaría servirnos de cinco intermediarios para llegar a ese alguien. Eso es lo que dice la teoría. Yo no tengo formación suficiente para poder criticar esta teoría, que en principio me parece una ocurrencia muy interesante, pero no sé si esta ocurrencia se debe a mi ignorancia o simplemente a mi desconfianza o a ambas cosas. Insisto que no tengo formación suficiente para juzgar la validez de este planteamiento. Claro que este planteamiento habría que ubicarlo en la época en la que lo plantea, valga la redundancia, Carinci, y no podríamos extrapolarlo a un mundo de redes sociales en el que, como hoy, la comunicación cuenta de unos dispositivos extraordinariamente sofisticados para comunicarse prácticamente con cualquiera e incluso sin intermediarios, en definitiva. Claro que habría que plantearse que comunicación para qué, porque la comunicación es un sistema de relaciones que está mucho más desarrollado que el cerebro humano. Es decir, ¿para qué sirve comunicar entre sí diferentes cerebros humanos que no tienen nada que decirse unos a otros? Es decir, ¿comunicación para qué? En definitiva, la comunicación sirve cuando hay algo que decir. Cuando no hay nada que decir es absolutamente estéril comunicar a todos los seres humanos del mundo porque el 99% de ellos no tienen absolutamente nada interesante ni nada útil que decirse los unos a los otros. Entonces, claro, aquello de decir, aquí tenéis las redes sociales, creced y comunicaros o comunicaros y creced, puede ser una pérdida completamente de tiempo porque no sirve de nada comunicarse cuando no hay nada que decir y sobre todo cuando no hay nada que oír. Yo ya he dicho muchas veces que las personas inteligentes en todo caso se comunican pero no dialogan. Es que no es lo mismo la comunicación que la interacción. Son procesos semióticos, procesos semiológicos enormemente diferentes. Hay un proceso de expresión en virtud del cual alguien habla, aunque sea al desierto. Hay un proceso de comunicación en virtud del cual alguien comunica a otro un contenido monologando, de tal manera que el otro no responde, bien porque no está presente o bien porque no ha recibido todavía ese mensaje. Si nosotros enviamos un mensaje a alguien en una botella o en un correo postal tradicional, evidentemente la respuesta no es inmediata y en una botella tal vez menos, en una cápsula del tiempo. El proceso de interacción exige y requiere naturalmente una respuesta en presencia, es decir, compartiendo el mismo espacio y en sincronía temporal, es decir, compartiendo el mismo tiempo. Hay una interacción. Y el proceso de interpretación es simétrico al proceso de comunicación. A veces requiere un proceso de pensamiento que requiere a su vez una objetivación que lleva su tiempo. No se puede llevar a cabo tampoco de manera inmediata. Y por otro lado, hay un proceso de transducción en virtud del cual se puede recibir la interpretación de una persona, se la puede someter a un proceso de diferentes transformaciones de sentidos y a veces también de formas, y dilatar aún más ese proceso de semiología lingüística, literaria o del tipo que sea. Es decir, los procesos de la comunicación son mucho más complejos de lo que aparentemente invitan a pensar las redes sociales para un usuario común, corriente o medio. Es bastante más complicado que todo eso. Entonces tengo mis razones para desconfiar de esta cuestión de los seis grados de la comunicación y de cosas por el estilo. Es decir, me parece muy interesante, muy ocurrente, sobre todo para escribir cuentos al estilo de Borges. La literatura de este señor, y vamos a hacer inmediatamente referencia a uno de esos cuentos que es el que aquí vamos a comentar, el cuento titulado Eureka, es una literatura que ya lo adelanto resulta totalmente sofisticada o reconstructivista. La literatura sofisticada o reconstructivista se caracteriza por ser una literatura crítica, una literatura fuertemente crítica, pero que se construye desde una aparente situación irracional, desde una aparente situación irreal. De tal manera que esa construcción literaria es una reconstrucción de un idealismo, de una irrealidad, que se acepta convencionalmente como si fuera una realidad. Es como si hiciéramos hablar a un elefante, como si dotáramos de animismo a seres inanimados, como si reconociéramos en una cosa la facultad de hablar, por ejemplo, una calabaza que habla, una rana que habla. Las fábulas y los apólogos suelen ser con frecuencia literatura de esta naturaleza, una literatura sofisticada, es decir, que debe mucho al arte de la sofística, al arte de la elaboración sofística, y una literatura reconstructivista, es decir, una literatura que reconstruye a su manera, en términos ficticios, en términos ideales, determinadas situaciones. Pero estas situaciones no son inocentes, son situaciones profundamente críticas, son situaciones que exigen ver la realidad cotidiana desde puntos de vista insólitos, extraños, y que reflejan naturalmente lo que, en términos comunes y corrientes, podríamos decir, lo que la verdad esconde. Esta es la literatura que cultiva Carinci, Frigges Carinci. Es una literatura próxima, por ejemplo, a la de Borges, o a la que puede presentar Gabelé, o a la que se puede dar, insisto, en las fábulas o los apólogos de la Grecia clásica. Es una literatura que tiene mucho en común con la parénesis y con el ensayo. Carinci llena su literatura de contenidos implicados en las ciencias, con frecuencia en las ciencias. Su interés por la matemática es notable y es conocido, evidentemente, por decirlo de una manera muy discreta. De tal manera que su literatura va a ser una literatura también muy conceptual, donde el humor y la ironía desempeñan un papel absolutamente esencial, absolutamente clave. Es decir, que el sentido del humor, esa capacidad para convertirse uno mismo en un objeto de risa críticamente asumido por parte de uno mismo, para hacer frente a una situación adversa, que eso es básicamente el humor, el tener humor para enfrentarse a la vida, y hacerlo con simpatía, con una simpatía entre comillas, con una simpatía cubierta por la sombra, a veces por la sombra de lo siniestro y de lo amenazante, es algo que, insisto, caracteriza a esta literatura. Y que caracteriza sobre todo la actitud de los sabios en el mundo, de aquellos que saben vivir conscientes del miedo, pero sin ser víctima de él, conscientes de la mentira, pero sustrayéndose a ella, sabiendo identificarla, y que son capaces también de vivir exentos del sentimiento de culpa que la época en la que viven siempre tratará de arrojar sobre ellos. Los tres enemigos fundamentales de la vida humana son el miedo, la mentira y la culpa, no el mundo, el demonio y la carne, eso no tiene nada que ver con la vida humana. Esos son depósitos de actividad humana. El mundo, el demonio que no existe, evidentemente, que es la figura que encarna el miedo, un instrumento de las religiones y también de las filosofías, que es la otra cara de la religión, la filosofía. La filosofía no inventa demonios o dioses como inventa la religión, inventa simplemente noúmenos, fenómenos, ápero, nus, espíritus absolutos, sustancias puras, grandes hermanos, es decir, mónadas, este tipo de figuras filosóficas que son básicamente intimidatorias o amenazantes, desde el falsegeist o espíritu del pueblo hasta el gran hermano de Orwell. No dejan de ser criaturas paridas por la filosofía, que la gente con frecuencia dice, bueno, es que la filosofía nos libera. ¿Y qué filosofías? Filosofías hay muchas, como religiones, y unas y otras suelen ser incompatibles entre sí. Es decir, si la filosofía fuera un término común, en virtud del cual se identifican formas de pensamiento, entonces no existirían las escuelas filosóficas que existen, que ha habido a lo largo de la historia y que en muchos casos se contradicen entre sí, unas y otras, y que dejan de tener valor, básicamente, cuando irrumpe en la historia del pensamiento una figura como Newton, quien comienza haciéndose preguntas filosóficas, a las que da después una respuesta científica que invalida ya para siempre a la filosofía. Es decir, después de Newton, la filosofía es lo que fue siempre, pero al descubierto, una sofística. La filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística y una forma encubierta de hablar de religión, de política y de autoayuda. Aquí vamos a hablar de literatura, no de filosofía. Y en esta literatura conceptual y en esta literatura parenética en la que se mueve Fridges Carinzi, 1887-1938, ustedes verán que la vida de este señor se desarrolla dentro de la geografía de la Europa eslava y dentro de la historia de las vanguardias literarias. Él nace en las postrimerías ya del realismo literario y entra en una especie de post-post-post-post-romanticismo en el que florecen de alguna manera ya las vanguardias. Vamos a ir directamente a la lectura de este cuento, este cuento que se titula Eureka y que remite a la figura de Arquímedes y de hecho se va a plantear en este cuento el teorema de Arquímedes. Este cuento, que insisto, se titula Eureka, dispone de una traducción española, que es la que yo voy a seguir, que es la traducción española del profesor universitario Jorge Losada Rodríguez. Este señor ha traducido al español este cuento, este relato de Carinzi y a mí me parece una muy buena traducción y es la que yo voy a usar. Si hay otras mejores, pues Carinzi las bendiga. A mí esta traducción me parece bien y es la que voy a utilizar. Una traducción de vida a Jorge Losada Rodríguez, a quien agradecemos su autorización para servirnos aquí de esta traducción. El cuento se titula Eureka, es un cuento muy breve, yo se lo voy a leer y a medida que se lo voy a ir leyendo, se lo voy a ir comentando también. Ustedes verán que se trata claramente de una literatura sofisticada o reconstructivista porque, insisto, es crítica y reconstruye en términos naturalmente ideales, no puede ser de otro modo, una situación supuestamente real. Es decir, no es una literatura crítica o indicativa donde se construyen en términos reales situaciones supuestamente reales. No, aquí se construyen en términos supuestamente irreales situaciones que podrían ser reales pero que no lo son. Aquí se finge un idealismo. Es decir, se establecen relaciones reales entre términos ideales. Se establecen relaciones, como si fueran de verdad, entre términos imposibles. Es lo contrario a la utopía. La utopía establece relaciones ideales entre términos reales. Por ejemplo, la vida feliz entre los seres humanos. Los seres humanos son términos reales, pero una vida feliz entre ellos es imposible. Que los seres humanos se relacionen entre sí pacíficamente solo puede ser resultado de una utopía. Una utopía marxista, una utopía hebrea en el paraíso terrenal, una utopía del tipo que quieran ustedes. Desde Tomás Moro hasta cualquier otro fantaseador de ilusiones. En contra de las utopías conviene leer, por ejemplo, El Príncipe, de Maquiavelo, o El Arte de la Prudencia, de Baltasar Gracián, o El Quijote, que son obras que hacen bajar los entusiasmos ante las hormonas de los idealistas. Ya saben ustedes que el idealismo es el miedo a la realidad. Ni más ni menos. No tiene más misterios. Los idealistas son aquellos que tienen miedo a la realidad. Y entonces, claro, aquí se han señalado. Me dicen que tengo miedo a la realidad, dicen los idealistas. No, mire, yo a usted no le digo nada porque yo a usted no le conozco. Yo no hablo de usted. Yo hablo del idealismo encarnado naturalmente en los idealistas a quienes no conozco porque no suelo tener trato con idealistas. No soy psiquiatra. No soy psicólogo. Es decir, trato con la literatura. Y la literatura suele ser obra de gentes profundamente realistas. Porque solo una persona realista puede distinguir la realidad de la ficción. El idealista no. No la ve. El idealismo es el miedo a la realidad. Y el idealismo termina siempre en la consulta de un psiquiatra. Esa es la meta del idealismo. El idealismo no tiene como meta las utopías, la resolución de los problemas del mundo, ni nada por el estilo. Termina en la consulta de un psiquiatra. Porque cuando no es así, termina en un matadero de la historia. Es decir, el idealista o termina construyendo campos de concentración o tiene la fortuna, la sociedad en la que vive, de que un psiquiatra lo intercepta antes. Y entonces no llegamos a montar una matanza histórica y geográfica como ocurrió, por ejemplo, con el nazismo o con otros movimientos de consecuencias similares en otros momentos de la historia o en otras geografías. Este cuento, Eureka, presenta un protagonista que es Arquímedes quien descubre su famoso teorema. Tiene la estructura de una pequeña obra de teatro y tiene la estructura también de lo que en el siglo de oro español se llamaría un entremés, es decir, una pieza de teatro breve, farsesca, caracterizada por ser un entremés de figuras. Es decir, aquí veremos que van desfilando diferentes personajes ante un personaje único y común, dominador de la escala de personajes, que es Arquímedes. Y ante Arquímedes van desfilando, insisto, una serie de personajes como si se tratara de un entremés, de un entremés aurisecular, un entremés de figuras donde un personaje, insisto, dominante va entrevistando a otros o va encontrándose con otros y cada uno de ellos va ofreciendo una visión perspectivísticamente diferente de la de los demás de un mismo hecho, de un mismo fenómeno. De tal manera que el resultado permite contrastar dialécticamente las diferentes interpretaciones que diferentes personas han hecho de un mismo fenómeno y catalogar cómo una determinada sociedad percibe un determinado hecho. Y cómo la literatura criba esta percepción, la critica y la somete, insisto, a un examen dialéctico que otro tipo de discursos, como el filosófico, el religioso o incluso el científico, no puede ver o no puede percibir del mismo modo que el literario porque no dispone de las mismas libertades que dispone la literatura para hacer un tipo de análisis mucho más hondo, mucho más agudo y mucho más feroz, igualmente. Es decir, la matemática no tiene la capacidad crítica que tiene la literatura y la filosofía y la religión tampoco la tienen porque toda filosofía y toda religión defiende siempre sus propios derechos y sus propios fundamentos a interpretar la realidad de un modo determinado. Es decir, una filosofía tiene como objetivo defender su punto de vista en la interpretación de la realidad y enfrentarse a otros criticando, digamos, los fundamentos de los puntos de vista contrarios y deteniendo su crítica ante la crítica de sus propios fundamentos. Es decir, que toda filosofía se fundamenta siempre en un fundamentalismo filosófico al cual no podrá renunciar nunca sin desnaturalizarse a sí misma, sin deslegitimarse a sí misma, igual que cualquier religión. Toda religión tiene sus dogmas, toda filosofía tiene sus dogmas. Ninguna religión renunciará a la vida eterna y a la inmortalidad de sus creyentes ni tampoco a la inmortalidad de su Dios. Y ninguna filosofía discutirá jamás sus propios dogmas filosóficos y su propio fundamentalismo filosófico. La literatura no tiene fundamentalismos. La literatura arrasa con todo, absolutamente, mucho más que la filosofía. De hecho, sólo la literatura puede desmitificar religiones y filosofías mucho mejor incluso de lo que lo puedan hacer las ciencias más allá de su horario laboral, por así decirlo. Es decir, las ciencias no prolongan, las ciencias no hacen horas extra. Es decir, la crítica de las ciencias se limita a su actividad científica. La crítica de la literatura rebasa toda actividad. Dice este cuento, escrito por Carinci y traducido al español por Jorge Losada Rodríguez. Título, Eureka. Exclamativamente, Eureka. Arquímedes saltó de la bañera y corrió directamente a la calle incapaz de soportar la emoción. Es prácticamente una acotación teatral. Es decir, saltó de la bañera porque ha descubierto con emoción un hallazgo científico, un principio científico, y corre a la calle a contarlo. Es decir, hoy día correría a las redes sociales a publicarlo, pero entonces corre a la calle a contarlo. La primera persona que se cruzó en su camino fue Apolonio. Apolonio. Aquí vemos el primer personaje que va desfilando. Fue Apolonio, un antiguo compañero de clase que trabajaba ahora en el Banco Comercial de Alejandría. Aquí la primera cita es un personaje que es amigo del comercio. Es un personaje amigo del comercio. Es decir, no está aquí por casualidad. Es un antiguo compañero de colegio, un antiguo compañero de estudios que ha hecho carrera económica, financiera. Trabajaba en el Banco Comercial de Alejandría. Eureka, gritó Arquímedes. Atiéndeme y escucha. Es decir, le dice, escucha lo que te voy a decir que es muy importante. Todo cuerpo sumergido en un fluido pierde tanto peso como el del fluido desalojado. Me acabo de enterar. Claro, esto es ridículo. Porque, claro, ustedes imagínense que descubren que Cervantes escribió Quijote. Entonces, hay gente que esto le pasa. En un momento dado, le lee a alguien y dice, pues, vamos, el Quijote no escribió Cervantes. Entonces, ese momento, coge el autobús y cuando va a pagar el billete del autobús, le dice al conductor, acabo de enterarme de que Cervantes escribió Quijote. Y el conductor le dirá, bueno, pues me parece muy bien, pero tome asiento y no moleste, deje pasar a los demás. Bien, hay gente que adolescentemente padece emociones de este tipo, ¿no? O como el que empieza a estudiar alemán ayer y hoy, pues, nos recita palabras en alemán. Por ejemplo, Volksgeist y cosas por el estilo. Y luego no escribe la S del Volks. Vale, bien. Ocurre, ¿no? Este tipo de cosas. O el que se entusiasma con una filosofía y está todo el día recitando o rezando el rosario de esa filosofía a los demás. Entonces, claro, esto es lo que se llama una descontextualización. Bueno, me parece muy bien que tú hayas descubierto Arquímedes, el teorema que lleva tu nombre, el teorema homónimo, pero, claro, eso de asaltar a... Ustedes, imagínense, que llaman a la puerta de su vecino o vecina y le dicen, atiéndeme y escucha, todo cuerpo sumergido en un fluido pierde tanto peso como el fluido desalojado. Me acabo de enterar, el vecino dirá, mira, yo tengo más cosas que hacer, ¿no? Bien, Apolonio lo miró con seriedad. Bueno, ya que no se partió de risa, una carcajada, pero bueno, Apolonio no pertenece a la generación del meme, todavía, es que es una generación muy actual. Apolonio pertenece a otra generación. Entonces, lo miró con seriedad. Opa, comentó en griego, aunque prefería saber cuánto pierden mis acciones de salaminas y las meto en corinto. Es decir, él piensa en términos de los amigos del comercio, de los financieros, ¿no? Habló, hizo un ademán con la mano, y se alejó. Es decir, cambió algunas palabras de cortesía o de convención y se fue. ¿Qué es lo que hace Arquímedes? Exclama, casi como un epifonema, estúpido animal, jadeó el científico. Jadeó, es decir, que aquí ha habido una conversación no acalorada, pero sí muy entusiasmada. Es decir, Arquímedes necesita una aprobación, es casi como si buscara cierto narcisismo científico. Es decir, acaba de hacer un hallazgo y tiene que exhibirlo, ¿no? Y no le hacen caso. Entonces se siente decepcionado. Todo el cuento va a seguir este esquema, un esquema tridimensional de tesis, antítesis y síntesis. La tesis es eureka, yo he hecho un gran descubrimiento, lo cuenta, y la antítesis es la del interlocutor. Es decir, al interlocutor le importa un bledo el descubrimiento que ha hecho Arquímedes. Y la síntesis es que Arquímedes se siente profundamente decepcionado y lo vuelve a contar de nuevo a otro interlocutor a ver si consigue un reconocimiento no tanto para sí, sino para la ciencia, según dice Arquímedes en este cuento. Estúpido animal, jadeó el científico, gentuza despreciable, pero ¿cómo va a saber ese infeliz lo que esto significa? Claro, pregunta es ¿y por qué este es un infeliz? ¿Por qué no te hace caso? Claro, vamos a ver, es decir, si a mí no me hacen caso, el mundo es malo. Bueno, esto se llama narcisismo, ¿eh? Es decir, si a mí no me reconocen mis méritos, los demás son malas personas. O sea, los demás son buenas personas en tanto que reconocen mis méritos, en tanto que reconocen que yo valgo mucho. O sea, bueno, vamos a ver, si tú necesitas que los demás hablen contigo para que tus argumentos tengan valor, es posible que tus argumentos tengan valor, pero tú seguro que tienes un problema. Tú seguro que tienes un problema. Porque el valor de tus argumentos no depende del número de pulsaciones positivas que el prójimo haga en tus redes sociales. Eso, desde luego que no. Eso, desde luego que no. Pero bueno, este busca pulsaciones positivas. Y califica de estúpido animal y de gentuza despreciable al que no lo comprende. ¿Cómo va a saber ese infeliz lo que esto significa? La importancia de mi descubrimiento abre una nueva era en la historia de la ciencia. Claro, eso es como decir que la publicación de la crítica de la razón literaria abre una nueva era en la historia de la teoría de la literatura. Claro, dices tú, bueno, macho, tranquilízate, ¿no? O sea, tranquilízate. Tú expón tus argumentos y tus ideas y deja fluir la vida. No califiques de tonto al que no entiende lo que dices. Que lo sean o no es cosa suya, pero no te compete a ti diagnosticar eso. Tú habla de ciencia o habla de literatura o habla del teorema de Arquímedes, pero no te dediques a ser una máquina que mide el coeficiente intelectual del prójimo. Eso es el cometido. Entonces, no nos confundamos, ¿no? Voy corriendo a decírselo a Lepidos, el presidente de la Academia de Ptolomeo. Es decir, a contárselo a la NECA o a la Real Academia de la Lengua o de la Historia o de la Ciencia o de la madre que parió al cosmos, ¿no? Vale. Voy corriendo, o sea, no voy despacio, no pide cita. No, voy corriendo a decírselo a Lepidos. Es decir, Lepidos seguro que me va a hacer caso. El presidente de la Academia de Ptolomeo. Ptolomeo es el astrónomo, ¿eh? No me interpreten esto mal. El presidente dio la bienvenida a Arquímedes. Es decir, ceremoniosamente da la bienvenida a Arquímedes. Ya estamos ante el segundo personaje de los que desfilan en el cuento, ¿no? Escuchó su principio. Asintió con los ojos entrecerrados. Podríamos decir... No pretendo enmendar la plana al traductor, ¿eh? Pero podríamos decir... Asintió con los ojos a media hasta. Los ojos abiertos... A media hasta quiere decir los ojos entrecerrados, pero con una tonalidad muy irónica, ¿no? Pero bueno, el traductor con entrecerrados y yo no enmiendo la plana a nadie. Pero yo habría puesto con los ojos a media hasta, así en plan zorro, ¿no? Escuchó su principio. Escuchó su principio, sintió con los ojos entrecerrados, es decir, a media hasta, y afirmó que era realmente interesante. Claro, cuando alguien dice... Eso es muy interesante, ¿no? Esto que planteas... Dicen... Es muy interesante. Es muy interesante quiere decir que... Que vale, pero que no. No me interesa para nada. Es decir... Es muy interesante. Usted nos envía... He escrito este poema, ¿me lo puede leer? Es un poema muy interesante. He escrito este libro, ¿me lo puede leer? Es un libro muy interesante. Muy interesante quiere decir que, amablemente, te digo que no vale para nada. Pero bueno, muy interesante. Entonces, le da la bienvenida. Escuchó su principio. Asintió con los ojos a media hasta. Digo que era muy interesante todo. Bueno, bien, muy bien. Pero... Y le dice... Mira, ya se había hablado de algo similar, aunque no de esa forma. Y enumeró luego los nombres de todos los académicos que habían estudiado esta cuestión. Esto es muy así. Es como... Cuando se habla de la transducción, nadie sabe lo que es, ¿no? Pero cuando la transducción tiene cierto éxito, resulta que todo el mundo había hablado ya de la transducción. Eso es muy curioso, ¿no? Entonces, la transducción ya lo dijo fulano, ya lo dijo mengano, ya lo dijo tal. Bueno, vamos a ver. Si usted hubiera leído lo que yo escribí de la transducción, se habría percatado de que lo dijo mengano, fulano y zutano es algo que yo he mencionado aquí y que he detallado en los términos en los que lo dijo mengano, fulano y zutano. O sea, que no me venga aquí ahora descubriendo América desde el centro de la Tierra. Pero bueno. El caso es que le pide a Lepidos que le presta atención y le pido, bueno, pues dice, bueno, prometió convocar un congreso en el que se debatiría el tema y que se le asignaría un lugar apropiado en la enciclopedia de las ciencias. Al tema, no a Arquímedes. Aunque esto último requeriría cierto tiempo. Con calma. Y entonces Arquímedes dice, pero si se lo puedo demostrar ahora mismo, dijo Arquímedes, ¿hay alguna bañera por aquí? El presidente sonrió con desdén. Sonreír con desdén es ya con... En fin, con condescendencia, ¿no? No es necesario. A mí esas cosas infantiles de juguetear en el agua con todo tipo de objetos no me interesan en absoluto. A mí me interesa la ciencia y además no suelo bañarme muy a menudo. Bueno, yo no sé si los científicos se bañan o no muy a menudo. Tampoco sé si los científicos de la Academia de Ptolomeo en la que la presidencia compete a Lepidos se bañan o no se bañan. Eso ya es cosa de ellos. No es necesario. El caso es que Arquímedes abandonó la Academia Abatido. Es decir, nueva síntesis. Es decir, el segundo personaje al que se les pone la tesis responde con una antítesis de rechazo, de rechazo, de una reacción de rechazo y de nuevo Arquímedes entra en decepción. Y en el camino, tras abandonar la Academia y decepcionado, Arquímedes se encuentra con Examos, que es el tercer personaje que desfila en este relato de figuras que van desfilando como un entremés aurisecular. Examos. ¿Quién es Examos? Examos es un joven poeta. Aquí lo de joven poeta no se sabe si es un epíteto, si es una redundancia o qué, pero bueno, el joven poeta. Es curioso que los poetas no suelen exhibirse como viejos poetas, ¿no? Como viejas glorias sí, pero como viejos poetas no. Los poetas suelen ser jóvenes, las glorias suelen ser viejas. El joven poeta que trabajaba en poesía, poesía es la revista de crítica literaria futurista del momento. El futurismo, claro, es un guiño también a las vanguardias, a las vanguardias futuristas. De hecho, el relato es profundamente vanguardista, es profundamente imputraísta. Le contó lo ocurrido, quejándose y Examos enfadó, de verdad. Examos es el poeta, ¿no? Se enfada. Y dice, él es tan estúpido que se lo llevas a ellos, a los viejos carcas, a los académicos, ¿no? ¿Crees que esa gentuza entiende lo nuevo, lo valiente, lo pionero, al caballero del mañana y sus ideas de futuro? Claro, esto es una auténtica hiperoje. Una hiperoje es una alabanza que, al resultar tan desmesurada, incurre en lo burlesco. Claro, decirle a alguien, claro, es como si, insisto, es como si alguien le dice, es que ha escrito usted un libro, ¿no? Un libro que es lo nuevo, lo valiente, lo pionero, y dice, mire, métase sus hiperojes donde le quepan, ¿no? Métase su hiperoje donde le quepan. La hiperoje, insisto, es una alabanza que resulta ridícula, sobre todo para el que la formula, no para el que la recibe. ¿Qué demonios? ¿Qué culpa tiene uno de elogios y vituperios, en definitiva? Y dice Examos, el poeta, dame ese chisme, se lo llevaré yo mismo al editor, al editor de la revista, para que lo publique. Es decir, va a publicar un teorema científico en una revista de poesía. Claro, esto ya revela claramente que el concepto que tiene Carinti de lo que es la ciencia, no dista mucho de la idea que tenía Lukács, tampoco de lo que era el arte. Lukács considera que la ciencia es una obra de arte y que el ensayo es no científico, sino simplemente artístico. Que la ciencia es una obra de arte, en definitiva, porque, claro, Lukács difícilmente tiene una idea de lo que es la ciencia. Esa es la pura verdad. Pero bueno, ahora hablamos de Carinti y no de Lukács. De Lukács hablaremos en otro momento. De tal manera que publica ese teorema científico en una revista de poesía. Carinti no se burla tanto de la filosofía, cuanto a veces se burla de las posibilidades que el ser humano tiene de interpretar la ciencia. Carinti no se burla de la ciencia. Insisto, se burla de las posibilidades que tiene el ser humano para interpretar la ciencia. Claro, no podemos condenar la comunicación. Lo que podemos es burlarnos de la incapacidad que tiene el ser humano para interpretar lo que le comunican otros seres humanos más inteligentes que él. Eso es lo que convierte a las redes sociales en algo ridículo. Claro, en las redes sociales está todo lo que vale más y lo que vale menos. Y también están todos los seres humanos, los que valen más y los que valen menos. Pero lo más ridículo de la comunicación es cuando la comunicación contiene algo valioso y el ser humano que recibe esa comunicación no sabe qué hacer con ello, porque no la entiende. Y entonces lo mejor es simplemente reírse, porque la risa, aparte de ser un recurso muy útil para disimular el miedo y la ignorancia, es también una forma que el hilarante utiliza muy socorridamente para hacer pseudoamistades. Valga la redundancia, porque todas las amistades son falsas, básicamente. Entonces, dame ese chisme, se lo llevaré yo mismo al editor. ¿Qué debo darte? Pregunta Arquímedes ingenuamente. Pues ese poema del que tanto hablas. Y dice, por favor, no es un poema, es un descubrimiento y aún no lo he ni redactado. Bueno, pues escríbelo por ahí y envíalo tú mismo. Es decir, ya sin intermediarios. Mándalo tú mismo a la revista, yo estoy en la revista, ya promoveré su publicación, la publicación de un poema. Es decir, un poema y un teorema quedan completamente identificados. Es decir, es una cosa muy curiosa esta, ¿no? Identificar un teorema con un poema, pero se ha hecho ya. Dicho esto, Examos fue corriendo, se fue corriendo, pero Arquímedes se quedó pensando. Es decir, no acaba de convencerme esto. O sea, interpreta lo que yo he hecho como si fuera un poema. Esto no tiene nada que ver con un poema. Esto es un teorema, es un axioma científico, en definitiva. Bien, plasmó su descubrimiento en una única oración, es decir, practicó la esticotimia, esticomitia, es decir, objetivar en un versículo, en un verso, en un segmento, en una secuencia, un pensamiento completo. Claro, los teoremas son esticomitias, en definitiva. Es decir, es el enunciado de una idea completa y acabada, básicamente en una oración, esencialmente en una oración. De hecho, los teoremas, el teorema de Pitágoras, el teorema de Arquímedes, son esticomitias, en definitiva. Plasmó su descubrimiento en una única oración y la envió a la revista, donde se publicó con prontitud. Aquí hay un uso de pasiva que en español no siempre se da. El traductor dice, donde fue publicada con prontitud. Pasta decir, donde se publicó con prontitud. La pasiva es una influencia muy de la lengua inglesa. Pero, insisto yo, no enmiendo la plana a nadie. Puede haber razones que el traductor haya tenido y que yo, por mi ignorancia, desconozco. Por lo tanto, hay que ser siempre muy prudente cuando uno se pone a decirle al prójimo lo que tiene que hacer. Eso es lo que yo haría, pero no es lo que tiene por qué haber hecho el que ha hecho esta traducción, que por otro lado, a mí me parece de referencia y por eso la uso. En el siguiente número de la revista apareció un entusiasta artículo de la pluma de Examos. Es decir, primero se publica el teorema de Arquímedes y en el número siguiente hay un artículo de Examos donde comenta el poema o teorema de Arquímedes. Y en el que Examos se atribuía con modestia el mérito de haber descubierto al joven genio. A continuación pasaba a elogiar el teorema, teorema ya incursiva porque lo elogia como si fuera un poema. Explicó que en su concisión y expresividad, en su conceptismo, el nuevo poeta, o sea, califica a un científico de poeta. Claro, esto tiene un valor irónico extraordinario, ya para empezar. Calificar de poeta a un científico puede ser hasta insultante. Bueno, para mí Freud fue un novelista, siempre un novelista que mis colegas han leído como médico y los médicos leen como si fuera un poeta, en definitiva. El nuevo poeta había superado con creces a todos sus predecesores. De nuevo sigue el modelo de la hiperoge. Lo de Examos es la hiperoge, está claro. Cito el texto de Examos dentro del cuento. Especialmente con el segundo enunciado de la breve obra maestra, donde las palabras, el peso del fluido, resuenan maravillosamente y armonizan a la perfección con las de la línea inicial, sumergido en un fluido. Esto se llama la similicadencia o rima interna, cuando una serie de palabras coinciden fonéticamente en su final. El verso, como diría Jacobson, es una figura fónica recurrente y esto es una rima interna, un homo joteleuton, diríamos también. El homo joteleuton no es un nombre propio, es decir, es el nombre que tiene la rima interna. No le pongan a nadie el nombre de homo joteleuton, porque, vamos, imagínense ustedes, ¿no? Homo joteleuton González Fernández, ¿no? Si hay algo que se puede objetar es que el poeta se aferró a la vieja escuela de la ripia consonante al emplear las palabras fluido y sumergido. Es decir, hay una rima consonante, entonces parece ser que eso es una característica de la escuela arcaica de poesía, entonces es la objeción que le hace Examos, ¿no? Para un genio pionero como Arquímedes, que no difunde ideas obsoletas del ayer, sino que canta las palabras del mañana, la forma libre hubiera sido más digna. Este es un defensor del verso libre, en una palabra, del verso blanco, sin rima también. Hubiera sido más digna. Algo así estaría mucho mejor. Y entonces le enmienda la plana al creador y dice, todo cuerpo sumergido gana cierto peso. O sea, claro, es decir, interpreta un teorema científico desde el punto de vista de las exigencias formales de un mal poema. Todo cuerpo sumergido gana cierto peso. Veremos el sentido que semáticamente tiene esta frase cuando el desenlace del cuento lo revele. Porque esta frase ustedes la leen ahora mismo y no le dan importancia. Lo consideran simplemente como un pastiche, como un hipotexto del hipertexto, es decir, un hipotexto, una versión deformada del texto original del teorema de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido gana cierto peso. O sea, esto sería la interpretación que haría la LOMCE o la LOXE del teorema de Arquímedes. O sea, el teorema de Arquímedes, tal como lo formularía la EGB, pues sería lo que Arquímedes señala. Todo cuerpo sumergido en un fluido pierde tanto peso como el del fluido desalojado. El mismo teorema en la LOMCE sería todo cuerpo sumergido gana cierto peso, por ejemplo, para entendernos. Es decir, como si lo interpretara un poeta de los que no saben de qué habla. Un poeta de los que Platón tenía en su cabeza. Un poeta interpretado desde la filosofía. Aquí cada disciplina interpreta lo que hacen los demás parodiándolo siempre. Es decir, interpretan el trabajo ajeno displicentemente. La filosofía se ríe de la ciencia. Véase Nietzsche, véase Heidegger. La ciencia desprecia la filosofía. Véase Newton después de haber descubierto la ley de la gravedad. Opaca a las investigaciones filosóficas de Tomás de Aquino o de Aristóteles, por ejemplo. Es decir, que la literatura desprecia la filosofía. Léase a Borges. La filosofía desprecia la literatura. Léase a Platón. Es decir, cada uno tiene los autores que quiera para justificar sus propios prejuicios y manías. Pero por favor, por lo menos sean conscientes de los prejuicios que tienen. Luego, si quieren, los exhiben o los explotan. Pero no me tomen el pelo con ellos. O sea, no me tomen el pelo con ellos. Cuando me hablen de Platón, háganlo después de haber hecho el viaje de vuelta. Pero entre tanto, en fin, no me hagan perder el tiempo. Aquímedes leyó con asombro el hermoso elogio. Se rascó la coronilla y fue en busca de examos. Es decir, bueno, leyó con asombro. No con placer, no con satisfacción. Leyó con asombro. En plan de decir, pero bueno, este tío que ha entendido. O sea, no ha entendido nada. ¿Qué es lo que con frecuencia ocurre? Uno escribe la crítica de la razón literaria y lee con asombro. Dicen, bueno, pues es que no han entendido nada. O sea, realmente no han entendido nada. Es curioso. Todos tenemos un pequeño arquímedes, no sé si en el corazón o en el estómago. O en la lengua. Pero bueno, en alguna parte lo tenemos. Escucha, le dice a examos. Es muy interesante lo que escribiste sobre mí. Eso de que soy un genio y tal y cual está muy bien. Pero, y aquí viene la adversativa. Pero, en cuanto al principio en sí mismo, creo que lo has malinterpretado ligeramente. Y es muy prudente. Es decir, por no decirle, no te has enterado de nada, no. Le dice, en cuanto al principio como tal, en cuanto al teorema como tal, creo que lo has malinterpretado ligeramente. Claro, y aquí vendrá De Gidá y dirá, no hay malas interpretaciones. Simplemente que todas las interpretaciones son igual de malas. Porque no hay buenas interpretaciones tampoco. Y era para decirle a De Gidá, mire, váyase usted a donde sabe. ¿De acuerdo? Bien. Hay una interpretación correcta del teorema y hay una interpretación incorrecta que es la que tú has hecho, examos. Dice, ya sabes, en primer lugar, en cuanto a que es una idea nueva y que es la música del futuro, pues bueno. Es decir, déjate de alabanzas improcedentes. Segundo, es cierto que esto se me ocurrió a mí primero. Sí, se me ocurrió a mí. Pero, al fin y al cabo, no es que la cosa en sí nunca hubiera existido o sucedido, tal y como tú has dicho. Pues, siempre se han sumergido cuerpos en fluidos y siempre han perdido ese peso y ganado ese empuje. Ocurre simplemente que hasta ahora eso no se sabía. Y lo más importante es que pierde peso, aunque tú insinúas lo contrario. Yo jamás podría decir que gana peso. Es decir, no es que un cuerpo sumergido gane peso. No es eso. Es decir, has entendido mal lo que te he explicado. Eso no tiene nada que ver cuanto cuadre o deje de cuadrar con mis sentimientos. Esto es una aportación enormemente importante. Es decir, la ciencia no es sensible. La ciencia no tiene que ver con los sentimientos. Del mismo modo que tampoco es democrática. La ciencia no tiene que ver con el número de votos. Ni tiene que ver con la intensidad de los sentimientos. No tiene nada que ver con eso. Esto es algo que hoy día se ha perdido de vista completamente. Parece que la ciencia tiene que ser sensible. Y lo que no es sensible no es científico. Sin que esto suponga que el artista sea insensible, ni el científico ignorante. Ni el científico insensible, ni el artista irreflexivo, evidentemente. Pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con esto. Cuando alguien no entiende aquello que se le comunica, dice tonterías. Las escribe y las difunde. Por eso no hay nada más paradójico y nada más sorprendente que en la época de los medios de comunicación el cerebro humano esté muy por debajo de las posibilidades de la comunicación que en la época en que vivimos ofrece al ser humano para comunicarse. Es decir, los medios de comunicación hoy día son superlativamente potentes. Y el cerebro humano, para llenar de contenido valioso esos medios de comunicación, son extraordinariamente ínfimos. Claro, no deja de ser irónico completamente que cuanto mayor es nuestro potencial para comunicarnos, mediáticamente hablando, porque la ciencia y la técnica lo permiten, es muy poco lo que la gente tiene verdaderamente que decir a su vecino y a su prójimo. Es decir, que la ciencia de la comunicación se ha desarrollado mediáticamente, potencialmente, de una manera inversa, proporcionalmente inversa, a los contenidos que el ser humano puede proporcionar a la hora de comunicarse con los demás. Se comunica un teorema como el de Arquímedes y la gente no lo entiende. Pero no lo entiende porque ni siquiera se toma la molestia de pensarlo. Pero eso sí, lo difunde por todos los lugares adecuados. Primero vas a un amigo que no te entiende, después vas a la academia, vas a la universidad y allí tampoco te entienden. Y después lo publicas entre poetas que entienden menos que nadie, pero son los que al menos lo han publicado, en definitiva. Es decir, sin la masa social, sin el vulgo, el conocimiento no se comunica. Es decir, el conocimiento para comunicarse necesita que el vulgo se lo inyecte en vena. Es decir, el conocimiento no se difunde sin la red de comunicación. Otra cuestión es que la mayor parte de los habitantes de esa red de comunicación sean los ratones del flautista Damelin. Pero eso es otra cuestión, eso es otro problema. No podemos crear un carnet de inteligentes para entrar en redes sociales. Desde las redes sociales no te piden el coeficiente intelectual. Y además, tener un alto coeficiente intelectual no asegura absolutamente nada, porque basta no usarlo. Hay muchas personas inteligentes que no utilizan su inteligencia cuando usan Internet. Con lo cual, Internet tiene una capacidad extraordinaria para inhabilitar la inteligencia de los seres humanos que forman parte de él. Es una cosa muy curiosa. Es como si actuara una especie de conjuro en virtud del cual la inteligencia del sabio, cuando entra en Internet, se desvanece o se inhabilita. Casi podríamos decir, y esta es una de esas frases que sin duda algunos podrán repetir por redes sociales, las redes sociales son la castración de la inteligencia de las personas que la poseen. En definitiva, como la frase la acabo de decir en unos términos excesivamente complejos, pues la mayor parte de la gente no la entenderá. Pero da igual. ¿Qué más da? Es la ablación de la inteligencia. Las redes sociales, en cierta manera, son la ablación de la inteligencia, a veces momentánea, a veces masturadera, a veces no hay nada que hacer ablativamente porque ya se carece de inteligencia. Pero las redes sociales anestesian incluso la inteligencia de quien la posee. Tienen esa capacidad absolutamente extraordinaria para convertir a una persona inteligente en un idiota funcional, en un idiota operativo, además, con lo cual ese idiota tiene la fuerza de la necedad y la inhabilitación también de la estulticia, es decir, pierde por todas partes, pierde inteligencia por todas partes. Claro, Arquímedes se enfurece con Examos porque no ha entendido nada y Examos lo mira con desprecio. Es decir, si me dices que yo no soy inteligente, naturalmente la reacción inmediata es despreciarte porque no me estás valorando como yo quiero que lo hagas, porque no me valoras como yo quiero que lo hagas, por decirlo en presente indicativo y no en presente continuo inglés. ¿De qué me hablas, por favor? Y aquí, claro, el traductor dice, ¿de qué me estás hablando? Esta puede ser una perífrasis de aspecto durativo, un gerundio de aspecto durativo, pero puede ser también un presente continuo inglés. Yo traduciría por, ¿pero de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Pero bueno, el de qué me estás hablando puede ser una perífrasis de aspecto durativo, no vamos a ser tan puristas ahora. ¿De qué me estás hablando, por favor? Esta cosa ya existía, no la has inventado tú, le dice, no la has inventado tú, y le pregunta, ¿no la has inventado tú como si esto fuera una cosa de vida o muerte? Examos saltó enojado, por favor, déjame en paz, y aquí ya se rompe la comunicación, es decir, Examos lanza un monólogo deprecativo, combinatorio, es decir, casi con amenazas, dice, hasta aquí hemos llegado, hemos perdido la amistad, hemos perdido nada, porque yo no soy capaz de entender lo que tú haces, es que tú has hecho un timo, tú me has engañado, me has decepcionado, y entonces aquí finge una especie de enfado, porque se siente, naturalmente, vencido y superado por su propia incompetencia. Por favor, déjame en paz con ese maldito cuerpo sumergido en un fluido, yo pensé que traías algo nuevo, algo que antes no existía, ¿cómo podía saber yo que eso ya era así desde hace mucho tiempo y que antes también perdía tanto peso? Es decir, no sólo no sabe absolutamente nada, sino que no hay razón contra Porfía, como diría López de Vega, es decir, esto pertenece al partido del sosteneyo, no en Mendaglio, es decir, no se corrige. La he fastidiado, me tira pata bien metida contigo, por tu culpa me veré obligado a abandonar la revista, eres un maldito copión estafador, es decir, no entiende nada e insulta al otro. Claro, Arquímedes salió corriendo de la editorial, salió enfurecido también, salió corriendo de la editorial, imagínense ustedes una sociedad prácticamente como la de los Picapiedra, en la antigua Grecia, con una organización propia del mundo moderno, es decir, estos son los términos ideales con relaciones reales, en la literatura sofisticado-reconstructivista. Arquímedes salió corriendo de la editorial, corrió hasta la cima de un acantilado y empezó a gritar a los transeúntes como un profeta medio loco, evidentemente sólo un profeta medio loco puede hacer una representación histriónica de esta naturaleza, porque el desenlace a la incomprensión, a la decepción, al rechazo, el desenlace que protagonista Arquímedes es un desenlace histriónico, casi narcisista, que es cómico pero con un remate trágico, porque muere. Claro, es una trágico-media, pero es un desenlace histriónico, para subrayar sobre todo la incomprensión de los seres humanos que te rodean. Si los seres humanos no te comprenden, que les den por ahí. ¿A ti qué te importa? A ti lo que te importa es la exposición de tu teorema, no que lo comprendan. No, no, tú no puedes obligar a la gente que no tiene cerebro a que te comprenda. Tú no puedes exigir vivir en un mundo en el que la gente te haga caso. Es una cosa completamente infantil. Y narcisista, además. Como se diría en estos tiempos. El mundo está hecho y tú te las apañas. Es decir, tú tienes que convivir en un mundo donde lo que te rodea es la incomprensión, la envidia, el desprecio, formas siniestras de admiración, el reconocimiento de la incompetencia de tus interlocutores, que nunca jamás reconocerán sus errores, gente que ocupa una posición para juzgarte a ti cuando sabe menos que tú. Es decir, personas que forman parte de tribunales de evaluación que tienen menos currículum que tú. O sea, eso es el mundo en el que vas a vivir, macho. Y si te lo crees, bien. Y si no, prepárate para llevar bofetadas por arriba, por debajo, por delante y por detrás y por todos los sitios. Evidentemente. Entonces, claro, este tío, como no lo hacen caso, entonces sube a un acantilado y empieza a gritar a los transeúntes como un profeta medio loco. Escuchadme. Claro, es un apóstrofe cósmico esto. Escuchadme. Todo cuerpo sumergido en un fluido pierde tanto peso como el peso del fluido que desaloja. Claro, eso es como si paras el tráfico en Atocha o en Quevedo o en Madrid y empiezas a recitar ahí, pues no sé, versos de Calderón o los principios de la geometría de Euclides. Todo cuerpo sumergido en un fluido pierde tanto peso como el peso del fluido que desaloja. Para hacer ese tipo de cosas están las universidades. Cuando se explicaban estas cosas hoy día en las universidades pues no se explica, al menos en literatura, no se explica tanto a Cervantes o a Quevedo o el libro de Buen Amor cuanto pues el cómic, la gamerización o simplemente coge una patata y coméntala con tus compañeros a ver qué ves, ¿no? Entonces la gente coge la patata y comente la patata en la literatura, por ejemplo. No sé si hay alguna tesis doctoral sobre este tema, pero ustedes den ideas que ya verán cómo algún plazo los lleva a cabo. Eso sin problema. Entonces, escuchadme, todo cuerpo sumergido en un fluido pierde tanto peso como el peso del fluido que desaloja. Observad. Y entonces se arrojó al mar. Se lanza al mar para demostrar que su cuerpo sumergido pues desaloja el peso equivalente al fluido. Que desaloja. Bien, etc. Se arrojó al mar. Con este acto logró al fin llamar la atención y aunque él se ahogó, la gente empezó a interesarse por su principio. Claro, el hecho de que se ahogara incluso pone en duda su propio principio. Pero bueno, fue así como Arquímedes ganó peso entre los héroes de la ciencia. Fíjate, los héroes de la ciencia. Esto es una hiperoje por parte de Carinci. Hablar de los héroes de la ciencia o hablar de los héroes de la filosofía esto es una hiperoje. Es decir, esto es un elogio burlesco. Recuerden ustedes cómo comienza la regenta. La heroica ciudad dormía la siesta. Un héroe no duerme la siesta. Esto es el retrato de Velázquez del dios Marte abatido que casi parece como que se acaba de jubilar ese día. Es decir, el día en que se jubila el dios Marte el día que cobra su primera pensión retrato de Velázquez. El dios Marte es un dios bélico. La heroica ciudad no duerme la siesta. La heroica ciudad está luchando, está debatiendo, está enfrentándose. La heroica ciudad dormía la siesta. Los héroes de la ciencia un héroe de la ciencia no muere ahogado demostrando tan tragicómicamente, tan histriónicamente, tan grotescamente su descubrimiento científico, evidentemente. Eso es un narcisismo superlativo en todo caso. Fue así como Arquímedes ganó peso. Fíjense en esta secuencia, ganó peso. Fíjense que es lo mismo que decía Examos. Todo cuerpo sumergido gana cierto peso. Esto fue la interpretación que yo les dije antes. Ustedes cuando lean esto la primera vez no lo van a percibir. El sentido que tiene en el cuento es necesario llegar al final para identificar semánticamente esta valoración. Ahora la entendemos. Es decir, la literatura siempre exige una segunda lectura e incluso una tercera lectura. Todo cuerpo sumergido gana cierto peso. Esto es una analepsis cuyo sentido, es decir, una interpretación que tiene que ver con un hecho futuro que solo vemos cuando llegamos al final del cuento. Todo cuerpo sumergido gana cierto peso. Naturalmente así es como Arquímedes ganó peso entre los héroes de la ciencia. Pero claro, es bastante lamentable que un científico tenga que morirse de esta manera. Dio la vida para que su teorema fuera mal interpretado una vez más. Porque incluso después de muerto, incluso dando la vida por tus ideales como un Cristo en la cruz, tus propias ideas pueden mal interpretarse después mucho más todavía. Es decir, que ningún sacrificio asegura absolutamente nada. Esta es otra de las ideas del propio cuento. Ningún sacrificio, ni siquiera el sacrificio de la propia vida, asegura un reconocimiento duradero, más allá de cierto tiempo y con frecuencia también mal interpretado. Claro, me dirán ustedes, entonces la única solución es el nihilismo. Oigan, mire, yo no les doy soluciones. Yo les explico literatura. Las soluciones se las dan los gurús que les venden miedo, mentiras y culpas. Yo explico literatura. No doy soluciones. Yo no soy ningún solucionador de problemas. Yo soy una persona que estudia literatura y explica lo que estudia. Nada más. Para la administración pública soy catedrático de esto y de aquello y tal y cual. Me parece muy interesante que la administración se divierta poniéndonos etiquetas de esta naturaleza. Yo sé más o menos lo mismo que sabía antes de ser catedrático. Esto me la suda completamente. Pero bueno, hay gente que se siente muy importante con estos asuntos y lo dice. Dice, he sacado la cátedra y la ha sacado otra. Bueno, cómetela con tu pan y que te aproveche. A mí eso me la suda completamente. Fue así como Arquímedes ganó entre los héroes de la ciencia. Esto es una frase magnífica, excelentemente, bien traducida, bien captada. Ganó peso. Literalmente, es absolutamente fundamental que este lexema coincida con la declaración de Xamos. Todo cuerpo sumergido gana cierto peso. Ganó peso entre los héroes de la ciencia, sumergiéndose en el agua. Sumergiéndose en el agua. Por tanto, en un sentido figurado, Xamos, que se interesaba más en Arquímedes que en el cuerpo sumergido en el fluido, tenía razón. Es decir, las razones de la ciencia pueden ser muy valiosas, pero los destinatarios de estas razones la mayor parte de las veces no las comprenden nunca. Ustedes piensen que cuando se descubre una medida del tiempo que permite justificar el calendario gregoriano, los científicos de la Universidad de Salamanca que descubrieron el calendario gregoriano, algunas páginas de internet dicen el calendario gregoriano es un descubrimiento europeo, como si se hubiera descubierto en toda Europa a la vez. Fue un descubrimiento que tuvo lugar en la Universidad de Salamanca en el Renacimiento Español. Cuando se descubre el calendario gregoriano, es decir, se descubre la medida del tiempo que permite medir el tiempo con más exactitud de lo que permitía hacerlo el calendario juliano, pues cuando se descubre el calendario gregoriano, no se inventa, sino que se descubre el calendario gregoriano, estos científicos de la Universidad de Salamanca acuden a exponer, digamos, la patente y acuden al Vaticano, acuden a la cúspide del poder, entonces, y el Vaticano actúa como lepidos, es decir, bueno, de esto más o menos ya se ha hablado, no se sabe muy bien, hablaremos del tema, da largas y se alarga durante años, a veces, creo que incluso durante décadas se alargó la aceptación del calendario gregoriano, hasta que finalmente, hechas una serie de comprobaciones que tardaron décadas, se acepta oficialmente, institucionalmente, el calendario gregoriano, siendo, naturalmente, España, y se me va a permitir este uso del gerundio, de contemporaneidad, el país que lo descubre, piensen que en Inglaterra el calendario gregoriano se impone en 1752, más allá de la mitad del siglo XVIII, es decir, el pueblo de la ciencia y todo, el país de Newton, el país de Newton asume el calendario gregoriano en 1752, es decir, más allá de la mitad del siglo XVIII, el país de Newton asume el calendario gregoriano inventado por España en la primera mitad del siglo XVI, lo asume en 1752, el país de Newton, comeos esa, comeos esa, bien comida, el país de Newton, entonces, claro, aquí ha ocurrido lo mismo, es decir, Arquímedes descubre un principio, un teorema en definitiva y lo expone allí donde debe exponerlo y no lo aceptan fácilmente o no lo entienden, muere, Arquímedes muere tratando de demostrar la legitimidad absoluta de su teorema y al final resulta que en una interpretación que persiste equivocadamente en argumentarlo y justificarlo, resulta que la interpretación del poeta Examos tenía razón, que todo peso sumergido, todo cuerpo sumergido gana cierto peso, gana cierto peso, fue el peso que ganó Arquímedes como uno más de los héroes de la ciencia en definitiva. Hoy día que la ciencia está perseguida porque sus enemigos son, como en todos los casos, el miedo a la mentira y la culpa, el miedo a publicar hallazgos científicos que vayan en contra de lo políticamente correcto, la necesidad de mantener una mentira que limite la ciencia en nombre de la filosofía o en nombre de la religión, tengas en cuenta que un filósofo como Platón sostiene sobre la locura una serie de mentiras que limitaron enormemente las ideas que entonces científicas sobre la locura tenía Hipócrates de Koch, es decir, Hipócrates tiene sobre la locura una serie de ideas en virtud de las cuales la locura tiene causas naturales, tiene causas físicas humanas, Platón sin embargo tiene sobre la locura una serie de ideas en virtud de las cuales la locura tiene una causa religiosa, metafísica, filosófica, trascendente, es decir, que cuando se habla de Platón como un gran filósofo parece que se olvida que se habla también de Platón como un gran mentiroso y como un gran embustero cuyas ideas filosóficas obstaculizaron y supusieron en muchos casos una ablación de ideas científicas como las de Hipócrates de Koch que además heredó toda la Edad Media y que llegan a manifestarse incluso en obras como el elogio de la locura que es el elogio de la idiotez del propio Erasmo de Rotterdam ya me dirán ustedes qué español encontramos que haya escrito un libro en vituperio de la inteligencia como lo hizo Erasmo de Rotterdam con el suyo o incluso otros libros en vituperio de la vida como hicieron muchos filósofos en un verso tomado directamente en vituperio de la vida del propio López de Vega por lo tanto mucho cuidado con elogiar la filosofía sin más ni más porque con frecuencia lo que se hace en casos así es elogiar la limitación de la libertad que se esgrime en contra de determinados conocimientos o descubrimientos científicos de los cuales la filosofía desconfía abiertamente qué es la filosofía de Nietzsche más que una reacción violenta contra determinados hallazgos científicos propios del positivismo decimonónico qué es la filosofía de Heidegger más que una venganza del pensamiento pietista reformador y protestante contra los hallazgos científicos del propio mundo protestante incluso en muchos aspectos el debate entre la fe y la ciencia la teoría de la evolución de Darwin y las teorías creacionistas de los propios protestantes es decir la filosofía es muy vengativa cuando cualquier otra disciplina sea la ciencia o sea la literatura le disputa su terreno y no duda la filosofía en aliarse con la religión para atentar contra la ciencia allí donde la ciencia pueda comerle terreno público audiencia o simplemente subvenciones así de simple no hay nada más es una lucha que unas y otras esferas de poder la religión la filosofía la autoayuda la ciencia las ideologías lo políticamente correcto mantienen entre sí tratando de marcar poder que unas son mejores que otras pues dependerá para unos será mejor la filosofía para otros será mejor la religión muchas personas han cambiado el seminario por la facultad han cambiado la iglesia por la filosofía han cambiado la teología y la religión por la filosofía y por la ideología política esto ha ocurrido y ocurrirá siempre la ciencia es mucho más exigente que la filosofía la ciencia es mucho más exigente que la religión y por esa razón por ser más exigente tienen menos adeptos menos profesionales y muchos más enemigos que la religión Gracias por ver el video.